fortuna divina con la protección del amado arcángel Miguel la invitación para que hagamos oración al arcángel de la provisión de la fortuna al amado arcángel Uriel por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo amado padre celestial en tus manos entregamos esta oración solicitándote que permitas al amado arcángel Uriel llegar a nuestra vida a traernos la provisión que viene de ti el dinero la riqueza la prosperidad y el bienestar en nuestro trabajo ahora entregamos todas nuestras preocupaciones en tus benditas manos y te damos las gracias amado padre por estar siempre siempre a nuestro lado así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días invitamos a la virgencita maría por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos nuevamente juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo virgencita maría salud de los enfermos te pedimos que nos brinden la gracia de la salud física mental y espiritual virgencita maría nuestra alma estará sana si tú nos ayudas a estar en paz a amar a nuestro prójimo a perdonar siempre virgencita maría madrecita buena iluminaros para sentirnos acompañados por ti en nuestros pensamientos en nuestro actuar al irnos a descansar escuchar tus dulces palabras de consuelo te lo pedimos en el nombre de tu hito jesús así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días las personas que cumplen años un día como hoy 24 de marzo disfrutan de la compañía de el ángel de la armonía más hacia color blanco cuarzo el cuarzo blanco y el número de suerte para los cumpleaños el 15 8 muchos muchísimos regalos espirituales y materiales que tengan un feliz feliz día de cumpleaños con la protección del amado arcángel miguel la invitación para el domingo 2 de abril 10 de la mañana recibimos al amado arcángel de la provisión de la fortuna al arcángel uriel y recibimos a san cayetano para que la prosperidad el buen empleo esté presente en todos los integrantes de el hogar los que me acompañan para recibir a san cayetano y al amado arcángel uriel reciben la numerología ganadora para el mes de abril el magazine de la fortuna divina las tablas de las vidas millonarias y el número personal de cuatro libras para cada uno de los participantes número de whatsapp 321 458 64 envían un mensaje de texto solicitando la información y nosotros con muchísimos postoles entregamos lo que hay que hacer para participar y recibir al amado arcángel uriel y a san cayetano y las personas que se inscriben a este sábado reciben el módulo número uno para canalizar los mensajes de los amados que hay que hacer número de las recomendaciones para hoy fantásticas chonticos y los sinuanos de las tablas de las haditas el hadita cocinerita y el hadita bebé del magazine de la fortuna o con el cuadro de pagos urgentes y el horóscopo de toñito señor nomo muy buenos días por favor nos da la autorización para recibir a el hadita del dólar gracias señor nomo adita buenos días para república dominicana aquí están los números los números millonarios 36 57 y 90 para que griten bingo y reclamen millones y millones de bendiciones señor nomo por favor nos da autorización de recibir a el hadita fortuna gracias señor gracias señor nomo adita que tal que recibe con este número bien bonito aries recomendado 03 56 tauro 38 00 géminis 28 94 cáncer recomendado 12 20 leo 62 59 virgos recomendados 01 40 libra 31 25 escorpio 74 97 sagitario 84 33 capricornio 60 18 acuario recomendados 0 8 23 y cerramos el horóscopo el hadita del vestido rojo el hadita bonita esperamos que estos números salgan rápidamente ganadores señorita a la piscis 96 87 con la protección del amado arcángel miguel la invitación para el domingo 2 de abril 10 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 de la mañana recibimos al amado arcángel de la provisión de la fortuna al arcángel uriel y recibimos a San Cayetano para que la prosperidad el buen empleo esté presente en todos los integrantes de el hogar los que me acompañan para recibir a San Cayetano y al amado arcángel uriel reciben la numerología ganadora para el mes de abril el magasín de la fortuna divina las tablas de las haditas millonarias y el número personal de 4 libras para cada uno de los participantes número de whatsapp 3 21 4 58 64 94 envían un mensaje de texto solicitando la información y nosotros con muchísimos postoles entregamos lo que hay que hacer para participar y recibir al amado arcángel uriel y a San Cayetano y las personas que se inscriben a este sábado reciben el módulo número 1 para canalizar los mensajes de los amados que hay que hacer número de whatsapp 3 21 4 58 96 94 señor nomo por favor nos da la autorización para recibir al nomo de la secreta y ya puede bajar a tomar su cafecito con pan sí señor nomo gracias para acompañarnos todos los días señor jefe buenos días esperamos que estos números salgan de cuatro cifras ganadores y rápidamente sí señor no gracias aries 99 37 tauro recomendado 15 47 gemini 65 34 cáncer 84 11 leo 66 28 virgo 98 13 libras recomendados 0035 escorpio 64 47 sagitario 94 20 capricornio 71 49 acuario 31 52 y cerramos el horóscopo del nomo de la secreta con el número de piscis y recomendado súper recomendado 0257 para piscis gracias señor nomo con la protección del amado arcángel miguel la invitación para el domingo 2 de abril 10 de abril 10 de la mañana recibimos al amado arcángel de la provisión de la fortuna al arcángel uriel y recibimos a san cayetano para que la prosperidad el buen empleo esté presente en todos los integrantes de el hogar los que me acompañan para recibir a san cayetano y al amado arcángel uriel reciben la numerología ganadora para el mes de abril el magazine de la fortuna divina las tablas de las vidas millonarias y el número personal de cuatro libras para cada uno de los participantes número de whatsapp 321 458 64 94 envían un mensaje de texto solicitando la información y nosotros con muchísimos postoles entregamos lo que hay que hacer para participar y recibir al amado arcángel uriel y a san cayetano y las personas que se inscriben hasta este sábado reciben el módulo número uno para canalizar los mensajes de los amados que hay que hacer número de whatsapp 321 458 96 94 con la protección del amado arcángel miguel la invitación para todos los que se los números súper ganadores con los sorteos del chance y loterías de colombia y de república dominicana aquí abajito si ahí está el botón de suscríbete le dan clic y clic a la campanita para que les llegue la notificación de que ya están listos los números ganadores de que ya están listas las oraciones este programa lleno de bendición este programa lleno de oración hay que compartirlo compartir compartir con alegría recuerden se les quiere mucho recuerden que tony plata y nosotras las aditas los queremos mucho y mucho es mucho y mucho es mucho bendiciones chao chao